Yo, hay que ponerlo todo en su celular, porque es triste, mis grabaciones en cuanto a lo que sirven. Oye, es lógico, soy el director de este zoológico, llevando a paso y con gato, estos mongólicos que se creen cosas, con sus letras chonchas, tapense, y no dejen ni los pies fuera de la cocha. DJ Poncha, que los demás los pongo yo, con un flow que parece que el culo me lo mandó, o robando con lutas como recogiendo arroz, me pongo increíble como el mato de Osmos. Tante, no le echen tanto picante, porque después que olor de culo no hay quien me aguante, quieren ser cantante a Pepe, grabando un Iquete, un videocasete, 10 veces y no se los meten. No lloren que por ahí viene el tete, en la competencia esta hay demasiados alcahuetes, yo no me pongo fula, no, me pongo soquete, no le saco la cara, le saco el tete. Me critican porque estoy en tolo ponche, me critican porque fumo y tomo ponche, me critican porque tengo la basuta, la chuta, que a mi comida no me preocupa. Critiquenme, que mientras más me critican más me voy a crecer, critiquenme, si yo tengo lo mío que le doy así. A las muchachitas las ponemos ricas y bien sudaditas, estas cerradas y salen abiertas como rositas, y eso nadie se lo explica. No me gusta para matar y no se va a decir lo pita. Si fuera por alguno yo cogiero tiki, de tanto hablar la rap van a coger el estomati, cuidado que en la lengua también sale celulitis, lo que pasa es que soy un campeón y tu transmite. Oye, oye, mp, b-b, que rico las máquinas, bien micha, todo esto gay, para que se va a bajarle, los que tienen el mando en la calle. Yo sé que muchos están locos por eso, pero, ever like this life, esto es lo que hay, de fideo que no hay que fly. Oíte, tú sabes, y me dicen por ahí, mi chate vas a caer Me tienes sin cuidado, te vas a caer Me tienes sin cuidado, mi feite te vas a caer Me tienes sin cuidado, te vas a caer Me tienes sin cuidado El problema es, que nosotros no nos preocupamos Por preocuparnos en lo que les preocupa Dicen como chufa chufa Y, preocupen sentir más por su vida Que hay demasiados problemas Pa' estarse preocupando con los problemas de problemas La calidad, es la calidad Eso lo sabe la mala Le duele porque el que tiene esa nunca soy yo A ellos le molestan porque los pies que a ti te gustó No fui lugar Deja luz que el de al grado pa' lo igual a la chica Camina, jamina, ni me mire Ni me mire que voy a actir para nadie Chao, chao, chaito Chao, 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 chao Gracias.